El canal de la Universidad Católica les trae una nueva programación, Un Mundo con Gabo, donde conoceremos la vida de Gabriel García Márquez, un novelista colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, y por qué no, uno de los grandes maestros de la literatura universal. Lo que el espectador quiere es que lo hagan cómplice, es decir, que el espectador sepa una cosa que sabe el que le está contando la historia, pero que no lo saben los protagonistas de la historia. El Mundo de Gabo, lunes, 20 horas, por UCSG Televisión.